Bueno, y es que es de llamar la atención, ya que esto que ocurrió en Sabinas, Coahuila, no es el único caso. Precisamente en Jalisco se está viviendo una situación no tan dramática o no de tanta dimensión, sin embargo, sí trágica y que sí pone en atención lo que está ocurriendo en las minas de nuestro país. Precisamente en Ostotipaquillo, allá en Jalisco, en una mina de Ópalo, tres hombres que se dedicaban ahí a trasegar, les llaman algunos pepenadores, pero en realidad eran quienes ya trabajaban desde hace algún tiempo buscando lo poco que pudieran encontrar, quedaron también sepultados tras una luz de tierra. Un grupo indeterminado de personas se adentraron en la mina de Ópalo, Pata de Gallo, del municipio de Ostotipaquillo, Jalisco, por la noche de este jueves. De manera ilegal comenzaron a extraer con palas y picos la piedra cuando la pared de la mina colapsó, aplastando y matando a tres personas al instante. El resto del grupo dio aviso a las autoridades quienes realizaron el rescate de los cuerpos. Así ya los cuerpos están en sus casas, cada uno fueron tres los fallecidos. De momento este sitio va a quedar vigilado por seguridad pública del municipio, en lo que se determina su situación jurídica también. Los primeros reportes indican la posibilidad de un reblandecimiento de la tierra, aunque no se descartan otras líneas de investigación. Pensamos que por las lluvias, lo que pasa es que hace unos días aquí hubo una tormenta, y al parecer se humedició esa parte del cerro. La unidad de protección civil lanzó un llamado a la población para que elimine las prácticas de recolección de residuos de minerales de los complejos en operación. Sobre todo que lo hacen a veces en horarios nocturnos, cuando desconocen totalmente los trabajos que la misma empresa haya realizado durante el día. Pero la necesidad es más grande que las recomendaciones, ya que un número incalculado de familias sobreviven de esta actividad. Pues la advertencia se les hace, pero pues es que desgraciadamente es su labor, es donde sacan su alimento, a eso se dedican, es su oficio. Desde Ostotipaquillo, Jalisco, TBC Noticias, Lina Informativa, Omar Hernández.